Hola, ¿qué tal? Yo soy Emil Segundo Prefica y los invito a compartir esta lección del proyecto Reciso. Y Reciso es reaprender y resignificar las ciencias sociales. Hoy trabajaremos una lección sobre la organización territorial en Colombia. El territorio colombiano se ha dividido para su administración y gobierno en entidades territoriales. Cada entidad territorial puede gobernarse con autoridades propias. Además, administrar los recursos y establecer los impuestos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En Colombia, las entidades territoriales son los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. En nuestro país, los departamentos son 32. Cada uno goza, como lo dijimos anteriormente, de autonomía para resolver asuntos seccionales y planificar y promover el desarrollo económico y social en su territorio. Los municipios son también entidades territoriales fundamentales de la división político-administrativa de nuestro estado y gozan de autonomía en asuntos políticos, fiscales y administrativos. Ahora veremos qué son los distritos. Son entidades territoriales que antes fueron municipio y se constituyeron como distritos en virtud de sus características que los diferenciaron de los demás. Sus funciones son similares a las de los municipios. Ahora hablaremos de algo muy especial, los territorios indígenas. Los territorios indígenas son áreas habitadas por pueblos indígenas del país donde se les reconoce como propietarios colectivos del territorio. Están gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercen las siguientes funciones. Velar por el adecuado uso y conservación ambiental de sus territorios, diseñar los planes que beneficien a toda la comunidad y administrar los recursos. En Colombia existen otras divisiones territoriales como las áreas metropolitanas y los corregimientos departamentales. Terminamos esta lección con las preguntas que debes resolver en tu cuaderno. Gracias por estar otra vez con nosotros. Recuerda, este es el proyecto Resiso y Resiso es reaprender y resignificar las ciencias sociales.